¡Muchas gracias por el espacio! Se ve y sube y sube tus ojos, respira tu aliento Que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Y cuando haya con que gustan, ni se siente feo Gracias ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! 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 lo desacomode, el final se ha sentido ensombrado, parece ser que se va a sentar, inicia, parece que se siente, inicia, inicia, ahí hay yo, listo, listo, inicia, inicia, pone gallo, y este es el sicario, fuerte, el sicario, y aquí está la hormiga, la hormiga, la hormiga, la hormiga, la hormiga de guabachito, lo va aguantando, lo va soportando, empiezas a la vuelta, poderoso, letal con tus dedos, venga, venga, que jugamos, que jugamos, la hormiga, por qué no le aplaude el público, este es el sicario, cuida hormiga, cuida hormiga, Los Morelia Pero no hay disparo que lo desacomode, parece ser que le va a quedar, el guillete metiendo la mano entre polvierta, y no hay disparo que lo desacomode, este es el gallito, este es el volver a futuro, con los bárbaros Vamos, vamos, vamos a esperar a Poncho, amigos de la mano, a کرаемся, a moverlo, ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Los mal manos, tío! ¡Le dieron piso! ¡Venga, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Oye, Mar! ¡Cos velleno de corazón! ¡Oye, Mar! ¡Millotauros! ¡Gámen! ¡Le llevan siempre la mano! ¡Más de pines a la mira! ¡Venga! ¡Venga, morrita! ¡Venga, morra! ¡Le son las manos! ¡Fuerto! ¡Ahí está el Chacra! ¡Aquí está el Chacra! ¡Y aquí está la morra! ¡Solpiti, que es pegado acá! ¡No está jalando! ¡Parece que lo va a matar! ¡El jinete ya guantó el solero! ¡Parece que entiende la mecánica de la baila! ¡A todos, todos! ¡Y así me confiero con esto! ¡Va a aparecer con el ángel! ¡Y aquí viene el descontestor! ¡No! ¡No! ¡Porque llevaré mi chacra! ¡Y se abracias! ¡Parece! ¡Parece! ¡Más cortita que tengas! ¡Parece! 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 Vamos a agradecer, como él era muy humilde y muy sencillo, nos quitamos el sombrero y le decimos muchísimas gracias, gente de Lagunilla, Michoacán. Con esto nos despedimos y si les gustó la jugada, pues regálenles un aplauso para llevarnos de Guerrero, señores, y por supuesto, al señor Hugo Figueroa, público. Y también a la gente que apoyó mi copo en Conor, también muchísimas gracias, va a ser para la dopla de juguetes para los niños pobres ahora en los Reyes Magos, señores y señores. Vamos a hacerlo como un símbolo de agradecimiento y un símbolo de luz para nuestro patrón Hugo Figueroa. Si tú traes teléfono y piensas grabar la jugada, solamente pon el flash para que... ¡Figueroa! ¡Atención, mi público! ¡Atención, señor Puerto! ¡Que hasta la furia, chicas, 40! ¡Atención, señor! ¡Atención, señor! ¡Encidrín, amablezario! ¡Yuxi y dosas! ¡Atención, compañera! ¡Debo ya esta mechó, acáo, viejo! ¡Está matando, está matando, está matando! ¡Está matando, señor! Para que lo vayan, para que lo vayan, para que lo vayan, vamos a ganar, señoras y señores. Bueno, vamos a bajar, no soy yo. ¡Mico! Para que la gente que nos visita a los diferentes lugares, mi papá. ¡Mico! ¡Mique! ¡Mico! 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 Juntos de Michoacán, mi micronuto. Mico! Ahí está el temer Y ahora buscamos rápidamente Seguimos bailando ¿Dónde está el grito de los que están visteando? ¡Suscríbete al canal!